Bueno, esto figura este Fermín, esto hay que entrevistarlo. Bueno, vamos a ver, vamos a preparar ya el siguiente equipo. Sheila, pues venga, preparados, listos, ya. Ahí va el primero, a ver que se escapa, no, a ver que no se escapa. A ver, una chavalita, una chavalita, que no aguanta el tirón. A ver Fermín si está bueno tirando también como... Ahí va, yo creo que se ha tirado antes de que le diera, eh. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Fermín, ahí está, ahí está, ¡Uy, le ha corrido la mano! La ha tirado para adelante. Si va a ser una artista, está tirando. Ahí está, ahí está, venga, uno grandote. Este, venga, que se hace más puntería, que es más grande. Uy, casi, casi escaleras abajo. ¡Paso, paso, paso! Se la han cogido al vuelo Este es tan fenómeno La zancadilla se la ha echado la chamada ¡Ay, bunda! De repilón la ha pegado Fermín ¡Ay, eso también! ¡Roce! ¡Uy, eso se ha salvado! La gente ha quitado el cabrón de la del tirón ¡Orba! ¡Buen tiro! ¡Un y medio, un y medio! ¡Un minuto y medio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Ahí se ha roto media pared ¡Vamos a ver! ¡Ha habido uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese se fue! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la chabala! ¡Vamos a ver esta chabala! ¡Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, pasó! ¡Pasó, pasó, pasó, pasó! ¡Uy! ¡Vamos a ver la chabala! ¡Ahí! ¡Uy! ¡Otro que se está acabando por los pelos! ¡Otro que se está yendo por los pelos! ¡Oy! ¡El mismo borde! ¡El mismo borde! ¡Y, cayó! ¡Pero no vale, no vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver este, este que es grandote! ¡Este que es grandote! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Se cayó! ¡Ya están encajados al vuelo! ¡Seis! ¡Uno! ¡No vale! ¡No vale! ¡Eso está fuera de tiempo! ¡Bueno! ¡Vamos a ver la repetición! ¡A ver qué ha pasado! ¡Adelante! Bueno, han pasado bastantes también, ¿eh? No ha habido ningún framing en esta tanda, pero han pasado bastantes. ¡Ay, güey! Se la han levantado, pero va muy limpio, ¿eh? ¡Eso está bueno! ¡No ha habido! ¡Muchos han caído del borde! ¡Otro les ha llevado media pared! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Este! ¡Ahí! ¡Ha hecho tres paradillas! ¡Y está acá por los pelos! ¡Vamos! ¡Vamos a contar cuántos cofres del tesoro han conseguido los equipos! ¡Y empezamos contando por el equipo azul! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Muy bien! ¡Equipo amarillo! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco también! ¡La cosa está muy molada hoy, ¿eh? ¡Esto me gusta! ¡Que haya tensión! ¡A ver! ¡Dos puntos para Malagón! ¡Hace un total de ocho puntos! ¡Y dos puntos más para el toro! ¡Hace un total de ocho puntos también! ¡Mirad! ¡Que soy la Mona Lisa! ¡Aunque para presentar esta prueba debería ser la monachita! ¡Porque esta es la prueba de los kimonos! ¡Yo me lo voy a quitar porque yo no aguanto esto! ¡Ay! ¡Ya está! ¡En esta prueba los... En esta prueba los concursantes, que son unos monitos niñas tendrán que pegar un salto por la cámara estica que tenemos ahí detrás preparada entrar por el agujero redondo, ese rojo que tenemos ahí atravesar por todo el puente y coger los plátanos así que el equipo que consiga más plátanos al final pues será el equipo que gane ¡Y yo me voy con mi cuadro! ¡Adiós! ¡Tres minutos dura la prueba! ¡Tres puntos para el que gane y uno para el que pierda! Y ya saben señores, van a tener que pasar por esa red coger los plátanos con la boca se van a tener que tirar, tú sabes lo que suele hacer un mono normalmente en la selva así que vamos a dar la salida ya tenemos Manu ¡Preparados! ¡Listos! ¡Tiempo! ¡Ay! ¡El primer mono se engancha como puede! pero va al agua porque no tenía consistencia ¡Ese! ¡Primer mono que cruza! ¡Mucha velocidad! ¡Mira a mí que lleva eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va el monito! ¡El con el rabito en la espalda! ¡Se la ha subido un poco! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Ha llegado el primero! ¡Platanito en la boca! ¡Y salto que te crió! ¡Venga! ¡Ahí va el siguiente mono! ¡Uy! 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 ¡Casi! ¡Casi lo consiguió! ¡Dos minutos! ¡Al agua, pato! ¡Oh! ¡Esta la ha tocado! ¡Pero el tocarlo no la ha tocado, eh! ¡Ay! ¡También al agua! ¡Esta ha dado un salto montado hacia atrás! ¡Venga! ¡Otro monito que se encarada! ¡Vamos! ¡Cruzando la red! ¡Esto es bueno para gente! ¡Yo creo que también de mediano tamaño! ¡Venga! ¡Otro que consigue pasar! ¡Su plátano! ¡Y! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡El segundo! ¡Vamos a ver este! ¡Oh! ¡Este puso demasiado! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Este es un salto! ¡Vamos a ver! ¡No se rehusen! ¡Ay! ¡Pah! ¡Uy! ¡Este puso fenómeno! ¡Dame, tío! ¡Ay! ¡Se nos cayó el monito al agua! ¡Se cayó el monito al agua! ¡Ay! ¡Pah! ¡Este! ¡Ha caído artísticamente! ¡Vamos a ver este! ¡Al agua también! ¡Ey! ¡Bueno, esto es! ¡Resbaló! ¡Resbalóse! ¡Y cayóse! ¡Este, muchachos! ¡Ahí va! ¡Ahí va otro mono! ¡Ahí va otro mono! ¡Va otro mono al agua! ¡Son monos acuáticos! ¡A ver este! ¡No! ¡Este se caía siempre de forma artística! ¡Pero siempre iba al agua! ¡Vamos a ver este! ¡Vamos a ver este! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Ey! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y agua! ¡Bueno! ¡Han hecho lo que han podido los chavales! ¡Vamos a ver la repetición! Ha habido uno que ha saltado y ha entrado de cabeza por el boquete, pero medio cuerpo dentro, solo del salto. Lo ha hecho muy bien, la verdad. Otros han estrellado. ¿Ves? A ver si vemos el de... Bueno, ahí hay alguno que ha pasado. Me parece que ha pasado un par de ellos. Bueno, este. Este ha entrado del tirón. Este es un poquito acelerado que luego se ha caído, pero... Es un poquito acelerado que luego se ha caído.